En primer lugar quiero destacar que ha sido una reunión donde hemos escuchado testimonios conmovedores de los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos, una instancia en donde hemos podido sentir de cerca el dolor de esta situación dramática que están viviendo estas familias argentinas, compatriotas, que piden cosas muy básicas y centrales como es que continúe la búsqueda y que el Estado ponga todos los recursos en favor de la búsqueda y localización de los 44 tripulantes y del submarino. Ellos vinieron con propuestas bien concretas, solicitan la creación de una comisión investigadora, solicitan que se siga garantizando la asistencia a los familiares y principalmente solicitan que no se detenga la búsqueda del submarino y en ese sentido lo que nosotros como oficialismo les dijimos a los familiares y lo vamos a sostener desde el Congreso de la Nación es que el Poder Ejecutivo se comprometió y así lo va a seguir haciendo, a seguir buscando el submarino hasta el día de la fecha tenemos mucha ayuda internacional, pero en algún momento esa ayuda internacional sabemos que no se va a quedar para siempre y el Estado argentino tiene que seguir esta búsqueda de todos modos con todos los recursos que tenga disponible y si necesita más tendrá que proveerse para buscarlos.